El fenómeno marino que inundó los pueblos costeros de Magdalena esta semana pudo haber provocado la ruptura de tres cables submarinos, según explicó el Centro Oceanográfico de la Armada en Cartagena. Julián Martínez. Claudia, tal como las montañas se derrumban en la superficie, en el lecho marino también se producen derrumbes, pero en las costas colombianas no existen registros de que antes se hubiera presentado este fenómeno. Los diez remolinos que aparecieron el pasado miércoles en las costas de Ciénaga y Pueblo Viejo Magdalena, creando unas olas que inundaron las playas y mil metros de las cabeceras municipales de esos pueblos, fueron producto de un derrumbe submarino a 150 kilómetros al noreste de Barranquilla, que rompieron tres cables de la plataforma continental colombiana. Así lo reveló el capitán de Fragata, Germán León, director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Para la población en general es como cuando ellos ven una montaña que se derrumba, es lo mismo, sucede en el mar y al fondo la infraestructura se ve afectada, se rompe un cable, se rompe la carretera, es lo que sucede aquí, el fenómeno pudo haber ocasionado la ruptura de tres cables submarinos en la región. La alteración del nivel del mar que produjo el fenómeno natural llevó a que la Dirección General Marítima enviara un buque hacia la zona donde ocurrió el derrumbe submarino para obtener imágenes del hundimiento y caída de biomasa en el fondo del mar. Este derrumbe submarino o los flujos de turbidez que avanzan por la plataforma continental colombiana se pueden desplazar durante unos momentos hacia la parte más profunda, causando este tren de oleajes por el desplazamiento de las masas de agua. Esta anomalía logró alterar la vida normal de los habitantes de la zona costera del Magdalena por las entradas de las olas del mar en sus poblaciones, afectó las carreteras y causó pánico entre la comunidad marítima y general. Esto en la forma, en el periodo que ocurrió, está asociado a un evento de tsunami que fue lo que tuvimos en el Caribe y en el cual no había registros hasta el momento, por lo menos de más de 50 años, por parte de la Dirección General Marítima desde que tenemos los sensores en esta región. En los próximos días se entregarán los resultados de la investigación.